¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una nueva reseña. En este caso, el libro que os vengo a reseñar es el libro Ángel de Apocalipsis, escrito por el autor Lobo Fantasma. Desde aquí lo primero quiero agradecer al autor Lobo Fantasma por haberse puesto en contacto conmigo, por haberme ofrecido el ejemplar y por haber confiado en mí a la hora de reseñar, ya que él me está ofreciendo su libro, pero no solamente me está ofreciendo el libro para que lo reseñe, sino que me está ofreciendo su confianza a la hora de que yo vaya a reseñar el libro y me gusta, porque mi canal todavía es pequeño, pero que haya gente que confíe en mí de esa manera a la hora de que le gusten mis reseñas y de que quiera que yo reseñe sus libros, me parece algo que de verdad es maravilloso. Así que desde aquí lo primero agradecer al autor, de verdad. Y lo segundo que tengo que deciros es que a pesar de que no es un género que suelo leer, porque él me lo presentó como un libro paranormal y erótico, no es el tipo de género para nada al que estoy acostumbrada a leer, pero también hay que darle oportunidad a nuevos géneros, nuevos autores, autores menos conocidos, porque a veces descubrimos cositas que a lo mejor no son libros que nos hubiéramos leído en unas condiciones normales, pero que bueno, que podemos descubrir nuevas lecturas y eso es algo súper interesante. En este caso es un libro cortito, tiene 90 páginas solamente, entonces la reseña no creo que sea tan larga como las que hago normalmente, pero vamos a hacerla igual que siempre, con los puntos positivos, puntos negativos, siempre bajo mi opinión personal. Así que vamos a empezar. En Ángel del Apocalipsis nos vamos a encontrar en la Primera Guerra Mundial y nos vamos a poner la piel de un ángel guardián, un ángel de la guarda, un ángel protector, que se llama De Cariel, espero haberlo pronunciado bien, os lo dejaré por aquí apuntado seguramente, que tiene la misión de cuidar y proteger a una chica que se llama Yuli y que en realidad esta chica es la reencarnación de una mujer, que la verdad es que no fue muy buena en su pasado, pero que le han dado una segunda oportunidad, es decir, que le han dejado reencarnarse en una nueva persona, volver a nacer en otra chica para poder redimir sus pecados y para que su alma, en vez de ir al infierno, consiga purificarse y consiga ir al cielo. Y este ángel va a ser el encargado de un poco guiar sus pasos para que no vuelva a cometer los mismos errores que cometió en el pasado esta chica. Pero la cosa está en que este ángel no puede involucrarse en la vida de la chica, o sea, sí que puede guiarla, pero no puede cambiar nada de la vida de la chica. Por tanto, vamos a encontrarnos con una chica que no le va a pasar nada bien en su vida, de hecho es que cuando ella se reencarnó, nos hacen ver que, pues como que la reencarnación no es en una persona que lo vaya a pasar muy bien, porque ella como que tiene que redimir un poco los pecados que había cometido en su vida anterior. Entonces es una chica que lo va a pasar fatal, pero fatal, o sea, es que le pasa de todo. Y el ángel, pues claro, está, o sea, el ángel se siente muy impotente porque no puede hacer nada por esta chica, ya que le han ordenado que él no puede intervenir. Pero va a llegar un punto en la historia en que el ángel se va a plantear ciertos aspectos, va a revelarse en ciertas órdenes que le han dado, y ahí es cuando va a comenzar pues toda la trama que lleva a cabo este primer libro. Él se va a plantear ciertos aspectos, ciertas cosas que desde siempre le habían impuesto, y que él creía o le habían hecho creer que era lo correcto, y él se va a ir planteando todas esas cuestiones morales, y así es como comienza toda la trama de esta historia. No puedo contaros mucho más porque la verdad es que es un libro que no es muy largo, entonces estaría metiendo muchos spoilers. Pero sabéis que en este libro se nos va a hablar de todo el pasado de la chica, se nos va a hablar de pues todas las convicciones que tiene el ángel, y cómo va cambiando poco a poco conforme él va viendo lo mal que lo va pasando esta chica a lo largo de toda su vida, y pues bueno, cómo cambia el rol del ángel, y todo lo que le va a ir pasando a partir de ese momento. En cuanto a los personajes, pues la verdad es que protagonista, protagonista tenemos al ángel que se llama De Cariel, es un ángel que siempre ha sido un ángel guardián, entonces realmente los ángeles guardianes se nos presentan como que están en lo más bajo de la escala, o son de la parte más baja de la escala social que tienen los ángeles, por así decirlo, y él la verdad es que es un ángel que disfruta de lo que hace, o sea, cuida a la gente a la que le han encomendado, pero con esta chica pues la verdad es que él siente cierta debilidad, pero no por nada, sino porque él la ha ido viendo crecer, está viendo todo su sufrimiento, y le están diciendo que no puede hacer nada por ella. Pero él claro, se va a ir planteando ciertas cosas, porque el que la está viendo día a día cómo crece es él, y eso me gusta, o sea, es un personaje que es muy elaborado, es un personaje muy profundo, sobre todo a nivel de que tiene muchos pensamientos, van evolucionando muchísimo lo que piensa y lo que siente, y eso me parece súper interesante de este personaje, que no es un personaje para nada plano, que es un personaje que desde siempre se le han impuesto unas ciertas normas, y que él las ha acatado hasta que llega un momento en que dice, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, y yo hay cosas que no entiendo, y cosas que considero que no son las más adecuadas o las más correctas, y es cuando él pues decide un poco rebelarse contra todo lo que le han impuesto durante toda su vida, y es cuando va a verse pues un poco enfrentado con todo y con todos, porque no encaja muy bien en ningún sitio. Entonces la verdad es que es un personaje que a mí personalmente me ha gustado mucho, me ha gustado mucho la evolución que tiene, y la verdad es que quiero saber más acerca de él, es un personaje que de verdad son personajes profundos, que a mí me gusta ese tipo de personaje, que sean personajes que tengan una razón de ser, que tengan unas convicciones, y que también pues su pensamiento vaya evolucionando, así que a este nivel la verdad es que este personaje a mí me ha gustado muchísimo en la historia. Otro personaje que también se nos habla muchísimo de él es Yuli, que Yuli podríamos decir que es la protagonista femenina. Yuli es esta chica que como sabéis o como os he comentado, es la reencarnación de una especie de mujer serpiente o algo así, por lo que yo entendí, que la verdad es que era una persona muy mala en el pasado, pero que para redimirse pues le dieron una segunda oportunidad, le dijeron, bueno, te vuelves a reencarnar en una vida un poco más penosa y más complicada, para intentar pues salvar tu alma de ir al infierno y todo lo que hay detrás. Pero bueno, a mí esta chica en cuanto a personaje, pues en este libro se nos va a contar acerca de su pasado y se nos va a contar acerca de su presente. Es un personaje que la verdad es que no lo pasa nada bien, sobre todo en esta reencarnación, y que la verdad es que da muchísima pena estar leyendo lo que le pasa a la chica, pero por otro lado pues es un personaje que tampoco se nos llega a presentar, creo que del todo en este libro. No sé si en otros libros posteriores se presentará un poquito más al personaje, la verdad es que de Yuli conocemos poco, o sea, se nos cuentan cosas del pasado y cosas del presente, pero la verdad es que no es un personaje en el que se profundice tanto como pasa con el ángel guardián, que es el protagonista, que es un personaje que pese a todo lo que da la vida, es un personaje bastante valiente, porque la verdad es que aguanta todo lo que le echan, lo que pasa es que quiero ver si más adelante ese personaje tiene una evolución y todo esto, lo que yo creo que irá apareciendo más en los siguientes libros. En cuanto a aspectos positivos y aspectos negativos de la historia, en este caso, como siempre, vamos a empezar con los aspectos positivos. El primero de esos aspectos positivos es el tema de los ángeles. La verdad es que ya llevaba bastante tiempo queriendo leer un libro de ángeles, en el que aparecieran ángeles como protagonistas, pero en el que los ángeles realmente tengan un papel importante, un papel de ángel. O sea, yo no me gustan los libros en los que los ángeles, por ejemplo, tienen el típico papel de soy un ángel guapísimo, maravilloso, que se enamora de la protagonista y hasta ahí acaba el tema de los ángeles. Si hay algo que me ha gustado de este libro es que el tema de los ángeles se explica con mucha profundidad y se nota que yo creo que ha habido un trabajo ahí de investigación por parte del autor. El cómo se nos explican las diferencias entre ángeles. Las diferencias entre los ángeles como tal y los ángeles caídos. Las categorías de ángeles que existen. El que cada ángel tenga un nombre, el que cada ángel tenga una función diferente. Eso es algo que a mí me ha gustado mucho y que me ha atrapado de la historia. El que realmente, si estamos hablando de ángeles, se nos englobe en todo lo que es el universo de los ángeles. Que no se hable solamente del protagonista y poco más, o que se nos diga si hay otros ángeles y ya está. No, no, no. Es que en este libro la verdad es que se habla muy bien y se habla mucho de todo el tema ángeles. Como digo, de las categorías, de las diferencias de ángeles, de las guerras que pueden haber habido entre los ángeles, los ángeles que se han revelado, qué normas tienen que cumplir los ángeles. Eso me parece súper interesante. Así que lo tengo que reseñar como algo positivo. Otro aspecto positivo son los dilemas morales que tiene nuestro protagonista y que hacen que el libro tenga muchísima más profundidad y que tenga una muy buena evolución. Como digo, el protagonista al principio, os lo he comentado, él es un mandado, está prácticamente al final de la escala de los ángeles y él sigue órdenes del jefazo, por así decirlo, que es Dios en este caso. Sigue esas órdenes. Pero él poco a poco, al conocer a Julie, al ver todo lo mal que lo pasa, al ir investigando acerca de su pasado también, él se va a dar cuenta de que hay cosas que le imponen, hay cosas normas que tienen los ángeles, normas muy básicas, como por ejemplo, no poder involucrarse en la vida del protegido, no poder enamorarse, por ejemplo. Eso es algo que él no entiende. Entonces él poco a poco va a tener ciertos dilemas. ¿Por qué? Pues porque a él le han explicado, le han dicho, las cosas son así y él se está dando cuenta de que no todo es blanco y que no todo es negro, sino que también hay colores entre medias. Entonces realmente, esos dilemas que tiene, creo que es una de las cosas que más me ha gustado del libro. Entonces la verdad es que la evolución que tiene el protagonista, como digo, es algo que me ha encantado del libro y sobre todo la evolución a nivel de los dilemas morales que tiene, de cómo va cambiando su percepción entre lo que le están obligando, a hacer y lo que él cree que a lo mejor es más correcto o lo que él siente, porque al final él tiene sentimientos también. Entonces es algo que me gusta muchísimo. Y otra cosa que me parece súper positiva es el tema del amor como el medio para que se produzca todo este cambio. El autor me presentó este libro como que tenía una parte erótica. Sí que hay ciertas escenas, hay escenas eróticas, pero creo que son solo tres o cuatro y bueno, que están ahí pero que tampoco es que sea un exceso de este tipo de escenas. Yo no he visto que sean excesivas. Lo que sí que me ha gustado es que no le han dado tanta importancia a esas escenas, a esa erótica, sino que se ha dado más importancia al amor, como lo que hace que gire todo y que todo cambie. O sea, el amor es el pilar fundamental de esta historia. Realmente, a pesar de que el libro se nos pueda presentar como paranormal y erótica, realmente creo que es una historia de amor muy, muy, muy bonita. Creo que el amor está aquí muy bien metido, en el sentido de que es el amor el que hace que nuestro protagonista empiece a dar, a darse cuenta de ciertas cosas, empiece a cambiar ciertas percepciones que tiene. Y eso es algo que me parece súper interesante, que se haya cogido algo tan bonito como es el amor, para que nuestro protagonista empiece a darle vueltas a ciertas cosas y tenga esa evolución que ha tenido a lo largo de la historia. Lo ha hecho de manera muy sutil y que no es un amor de estos acaramelados, no, simplemente es un amor profundo que hace que las cosas cambien y que evolucionen. Entonces me gusta muchísimo eso, que no le hayan dado tanta importancia al tema erótico y que le hayan dado un poco más importancia a ese sentimiento, que al final muchas veces nos movemos por sentimientos y eso es lo que le pasa al protagonista, que se mueve por ese sentimiento que tiene y es algo que de verdad que me ha gustado muchísimo de la historia y que lo tengo que reseñar como algo positivo. En cuanto a aspectos negativos, como siempre voy a comentaros un poco lo que menos me ha gustado de la historia. Lo primero que tengo que destacar es el tema de la ambientación y no me refiero a la ambientación de Los Ángeles ni nada, sino que me refiero al tema de la situación espacio-tiempo. Yo con la situación espacio-tiempo había momentos en que me perdía, o sea, tengo que ser sincera. Sí que es verdad que el autor no empieza la historia y nos deja colgados, sino que nos dice o nos enmarca dónde estamos, en qué año estamos. Estamos creo que en la primera guerra mundial, como he comentado, pero la verdad es que yo creo que al ser un libro tan cortito no se ha desarrollado muchísimo lo que es el espacio-tiempo. No se nos describen, por ejemplo, cómo va vestida la gente, ni tampoco, pues sí que se nos describe la vida de Yuli, el cómo va creciendo a lo largo de los años, pero tampoco se nos explica mucho acerca de su entorno, de las calles, acerca de, pues no sé ni en qué ciudad vive. Igual la nombran, pero es algo tan de pasada que la verdad es que se te olvida mientras estás leyendo. Entonces yo con el tema de la ambientación me perdí un poco, me perdí un poco. O sea, yo entiendo que en 90 páginas no da para desarrollar tanto una historia, pero sí que es verdad que había momentos en los que yo estaba un poco perdida, sobre todo a nivel de que yo sabía que estábamos en la primera guerra mundial y por esa época me movía, pero no había descripciones del ambiente, del entorno, de la gente que estaba alrededor. No había una descripción en ese sentido. Entonces ya había momentos que me perdía, sobre todo porque también hay momentos en los que cambiamos de escenario, en los que, por ejemplo, estamos dentro de sueños de la protagonista. Entonces yo había momentos en que no sabía muy bien si estaba en un sueño, si estaba en la casa de la protagonista, si no. O sea, que el tema de la ambientación a mí me ha hecho perderme un poco. Pero sí que es verdad que había momentos en los que echaba a lo mejor un poco en falta y que me situaran un poquito más dentro de la historia. Esa es mi percepción que yo he tenido. Me hubiera gustado estar más situada en un momento, en un lugar determinado, que se me describieran un poquito más las cosas para yo orientarme y no perderme en la historia. También entiendo que en 90 páginas es difícil, pues, estirar y es difícil muchas veces desarrollar la historia y al mismo tiempo estar contándote, pues, dónde estás y todo esto. Pero bueno, a mí es algo que me ha pasado y que por eso lo tengo que reseñar como algo negativo. Otro aspecto negativo en este caso sería la protagonista femenina. Sí que es verdad que conocemos parte de su pasado y que conocemos parte del presente, pero la verdad es que la protagonista femenina, aunque sí que es verdad que tengo que deciros que no lo ha pasado nada bien porque lo pasa fatal, la verdad es que la protagonista femenina me ha faltado algo de ella en la historia. No sé si en el resto de libros aparecerá más y conoceremos un poquito más acerca de ella. Yo entiendo que, de verdad, que sí que se nos presenta, que lo ha pasado muy mal y que es una protagonista, pero que no he llegado a conectar con la protagonista. Me hubiera gustado, a lo mejor, pues, ver las cosas también desde el punto de vista de la protagonista en el sentido de conocerla un poquito más porque al final también ella forma parte de la historia. Estamos conociéndola, estamos conociendo su pasado y su presente. Empatizas mucho con la protagonista porque ves lo mal que lo está pasando y al final dices, pobre chica. Pero la verdad es que me ha costado un poco conectar porque no había muchas escenas en las que viéramos a una protagonista realmente en la que nos diera para conocerla un poquito mejor. Entonces, no sé si en los siguientes libros se conocerá un poquito más acerca de ella y ya está, y conectaré finalmente con ella. Yo lo tengo que reseñar como algo negativo. Y luego, el tercer punto negativo, en mi opinión, es el tema del amor, que es un poco instantáneo. El amor, como digo, lo he reseñado como punto positivo porque me parece genial la idea de meter el amor como el punto clave para que todo dé un vuelco. Me parece súper interesante. Y sí que es verdad que realmente, si nos paramos a pensarlo, no es un amor tan instantáneo porque el ángel ha visto crecer a la chica desde que era pequeña hasta que se hace adolescente y realmente han pasado muchísimos años. Pero la chica realmente es que cuando ve al ángel, o sea, lo acaba de ver y se enamora de él. Eso es lo que me ha fallado un poco. O sea, yo entiendo que el ángel realmente ha visto pasar la vida de Julia, ha ido poco a poco estando con ella, la ha protegido desde que era pequeña y entiendo que pueda llegar a pasar y a sentir algo por ella. Pero sí que es verdad que la chica es que es verlo y se enamora de él. Yo no sé... También es verdad que explican un poco el por qué. Pero me ha fallado eso, que he visto el amor un poco instantáneo cuando realmente la chica no conoce de nada a este hombre. O sea, ella no lo ha visto nunca, simplemente lo ve en un momento dado o en ciertos momentos lo ve. Pero aunque él haya estado con ella desde que ha nacido y entiendo que por esa parte él haya podido desarrollar ciertos sentimientos, no entiendo el que ella nada más verlo en dos escenas se enamore de él. Eso es algo que yo no he llegado a entender. Yo hubiera entendido más a lo mejor que ella desconfiara de él. Era una persona desconocida que no había visto nunca en la vida. Pero bueno, eso también lo digo, opinión personal. Así que lo tengo que reseñar como algo negativo. Y bueno, hasta aquí la reseña del día de hoy. Espero que os haya gustado y desde aquí de nuevo gracias al autor por haberse puesto en contacto conmigo y por haber confiado en mí para reseñar este libro. Así que como ya sabéis, podéis comentarme, podéis suscribiros y podéis seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!